Andrés, dale un abrazo a Meade, dáselo, dáselo, pues. Abrazos, no balazos. Dale un abrazo, dale un abrazo aquí también a él. Y también, además, voy a cuidar mi cartel. Claro, y entonces la parte importante es que te vuelvo a presentar, desiste a los tres mil millones de pesos de tu partido, fírmamelo. No me des abrazo, fírmamelo. Ya te lo plantee.